¿Qué pasó de Jessica Torres? ¿A qué dedica los primeros días de su matrimonio? ¿Qué han de preguntar? Todo el mundo se hace, ¿verdad? Pero Sebastián Rodríguez tiene la información. Adelante, Seba. Bueno, Jessica Torres sigue contando qué pasa después de su matrimonio, o qué pasó después de su matrimonio, hicieron o no, tuvieron o no, es un tema del cual ya no quiere hablar ella, pero lo que sí contó es que van de luna de miel los chicos, Jessica Torres y su esposo Oscar Portillo. Ella publicó en Instagram, bueno, en todas sus redes sociales, una foto con el chico Oscar Portillo y un texto reflexivo, ¿verdad? Sobre esta vida de casada. Dice, nuestra luna de miel, qué hermoso se siente nuestro primer viaje juntos. Esperamos para hacerlo de casados, rompiendo todo esquema, sin apuros, en orden, esperando la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque la única voluntad perfecta es la de Dios, ya que muchos nos equivocamos en el pasado. Nosotros decidimos ser obedientes a Dios y amamos serlo. Y puedo decirles que se cumple su palabra, yo amo a quienes me aman y nosotros, Dios, te amamos. Aunque hoy la moda sea creer en varias cosas, menos en Jesús, quien murió por nosotros, yo te alabo y honro, mi Padre Celestial. Gracias por esta vida que me regalaste. Te amo y soy feliz de ser hija tuya. Te amo, esposo. Hashtag luna de miel, decía Jessy Torres, compartiendo algunas imágenes de lo que está haciendo, de lo que está viviendo durante su luna de miel. Ellos se casaron el fin de semana pasado. Bueno, ahora están disfrutando de la luna de miel. ¿A dónde se fueron de luna de miel? A Aruba, me dijeron. Ah, Aruba. Ah, es un pudiente. Por ahí, sí. Muy bien, bien, muy lindo lugares. Muy hermoso, sí. Muy lindo lugar. Esto publicó Jessy. Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. Carelli, Carelli. Publicó Jessy esta vez, también generó mucho revuelo porque publicó una foto donde se la veía planchando. Ah, sí. Ama de casa. Por esta foto también, por esta fotito también. ¿La criticaron? ¿Por qué? La del helado. ¿Eh? La del helado, la que tiene el helado. Sí, no, lo que pasa es que en la foto, ella al final cortó la foto, había publicado esa foto, no sé si en la historia o en dónde, pero el pantalón estaba como mojado aquí abajo. ¡Epa! Entonces, como la gente empezó a relacionar. ¡Ay, Dios, sí! ¡Dios! ¡Qué fuerte! Yo no quiero matar a la gente. ¡Ay, sí, sí! Estaba mojado y la gente, ¿qué empezó a decir? Y empezó a decir, ¿verdad? Que obviamente... El fetiche de su día ya ahora es Jessy Torres, no sé. Está mojado. En esa foto se puede ver. Le sembró la intriga a la gente en la cabeza. Y claro, mago. Ella generó, igual la gente se va a todo. Y está de luna de miel, chicos. Los épicos piensan que van a tener en la luna de miel. ¿Qué tenés que hacer en tu luna de miel? Con el hambre que seguramente arrastraban. Cuatro años, Jessica, el muchacho dos. No. ¿Está bien? Nos van a repoblar a Arrúa, más o menos. No. Si es que es cierto, ¿no? Toda la historia. Olvídate. ¿Qué historia? Y yo no creo que... ¿Qué esperaron? A la pucha, piquito, que era arruinaria otra vez. ¿Vos no crees? Mira. O sea, en serio te pregunto, ¿crees o no? No, no creo. Y no creo porque una persona contó una anécdota que le encontró a ella en un supermercado y estaba hablando, le digo, no, todo bola. Él le dice. ¿A él le escuchó supuestamente a ella decir eso? O sea, ella supuestamente admite así en el supermercado. Con un conocido que tenemos todo en común. Que es todo de show. Sí, que era un conductor de este programa. Sí, no ya sabemos quién. Dios mío, contá todo nomás de piquito. ¿Por qué no le parece que las fotos son así tipo profesionales? Me parece que llevaron el fotógrafo también, ¿eh? Y yo no sé cómo hace esta gente. Porque a mí me dicen foto y ya salgo al revés. Esta gente sale súper bien. Sí, no, pero los dos son fotogénicos. Pero si tiene un buen... La edición y todo eso ayuda también. No, pero viste que no tienen... No, pero... No, pero... Tan fuera de... Pero podrían usar un tripo, ¿eh? No, pero mira que en estos lugares, así que son re turísticos, hay fotógrafos a cagar. Sí, también. Los profesionales que se dedican a eso, te hagan fotos, te cobran así un monto y qué se yo. Sí, pero están los tripos ahí inalámbricos, ¿entendés? Muy fácil. Ahora, en la parte que dijo sin apuros. O sea, que todavía no pasó nada o yo entendí mal. Pero no me dijiste que era algo morboso. No, después que Jessy no salga que no pueden hacer hasta el día que quieran tener hijos. ¿Qué sé yo? No sé. Dios me dijo que hasta que nos compres para la casa no vamos a tener nada. ¿Algo así? ¿Entendés? Porque Dios quiere que estemos en una casa propia y en una cama. Me está jodiendo. ¿Vos pensás que Jessica le extorsiona a alguien? No, no, por Dios, Dios mío. Eso me salió de mal. Yo entendí que... Vamos a hacer sí. No, y a lo mejor es un qué sé yo mandato de Dios que el hombre y la mujer estén sobre su tierra. ¿Viste? Es el lenguaje así. De por ahí hay un pasaje que dice eso y ella le va a decir a su esposo tener que comprar tierra, cimiento. Sobre nuestro cimiento tenemos que hacer el amor. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Me imagino al pobre... Yo entiendo... Él es más radical que Jessica y compañero. Me imagino lo deseo de Miguel Maríos y bueno, por fin... No, porque... ¡Ah! ¡Tirado! No va a usar nunca. Dios no quiere en un... Yo entiendo que te pregunto. ¿Vos creés la historia de que... u abstinencia? Eh... Yo creo. ¿Vos sabés que yo creo también? Yo le creo a Jessica de hacer eso. Yo también le creo. No sé si el muchacho... Yo... Yo no quiero pasar encima. Pero sí le creo a Jessica capaz de... Porque ella es una chica... El muchacho es más difícil porque él lo había confesado que era medio jeropa y... ¿Sabés qué pasa? Que a mí me dijeron... Consumía mucho pornografía. Que a mí me dijeron que a este muchacho le gustan mucho las chicas bien. ¿Bien? ¿Cómo las chicas bien? Bueno, me dijeron que en su pasado a él le gustaba tener así, tipo sus comiditas. Sus chulis. Pero sí, sus chulis. Pero la chica con la que él salga tenía que ser más o menos una chica como Jessy Torres. No al extremo. Yo creo que él se... Habrá dicho que encontré. Se le fue la moto. Una chica reservada. Una chica reservada, de familia, que nos sale los fines de semana, que trabaje, que es independiente. Y yo creo que encontró eso en Jessica Torres. Pero Jessica le dio mucho más que es la castidad. ¿Entendés? Y yo creo que con eso le volvió como loco al muchacho. ¿Ustedes sabían que...? Porque creo que ha buscado una chica con el perfil de Jessy. Lo peor de todo que se hacía en que te creo. Pero ustedes sabían que Oscar, ¿verdad? Sí, Oscar. Era compañero de Jessy así del colegio luego. Sí. Se conocen de hace muchísimo tiempo. La otra vez había visto en la historia de Jito, porque Jito es el que tiene la precisa siempre. Así que síganle a Jito, chicos. Yo el tema de... Esto que dijo de sin apuros, yo lo que entiendo del tema de sin apuros... ¿Por los hijos? Es que no, que se relajaron, que llegaron... Que no es que terminaron así, ¡Ah, vamos ya! Salvaje, vende. Sino que viajaron. ¡Tierno! No tuvieron ni noche de boda. Que viajaron, y una vez que estaban ahí hospedados, relajados, sin apuros... ¡Ay! También, ¡qué lindo! El amor está muy bien. Bueno, vos sabés que esto puede ser contraproducente y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te genera ansiedad. ¿Por qué? Sí, después no se te... Entonces, como es tan planeado, como es tan soñado, como es tan ideal el momento... Ardonito, pero está bien. Por ahí llegás y no cumplís las expectativas. No, va a ser precoz. Va a ser... ¡Ay! Muchas cosas te pueden pasar. Se te puede dormir el amor, te va a dar ansiedad. Yo creo que va a empezar bien y después ya va a ser así en cualquier baño público y eso. Porque ya va a haber mucha adrenalina, pues. Dios mío, Natalia. Yo creo que ellos sí tuvieron cuestiones y que en algún momento dijeron, bueno, hasta acá nomás. Y a partir de ahí, hasta aquí. Yo creo que apretaban. Eso es lo que las otras le pregunté yo. Yo creo que es que tapaban, que apretaban, pero hasta... Conocían su cuerpo. No. Se enseñaban. Yo creo que sí con sus manos, solo que en un momento dijeron, vamos a frenar. O cada tanto y después, no sé si en su religión se confiesan, ¿verdad? Pero viste que te confiesan. Sí, se reconfiesan. ¿Se confiesan? Se confiesan, parece. No, ese es católico. Bueno, pero alguna... No, pero al pastor se van y le cuentan probablemente... No, es un castigo. Alguna penitencia. No, es la iglesia católica, Sebastián. Ah, pero finalmente... Bueno, no sé este profeta que hace, ¿verdad? Él mata gatos, pero otra cosa no sé. El castigo es que se anda a matar un gato. Sí, tu gato... Bueno, pero si viene a padrinados por el pastor. Sí, pero está bueno lo que muestra Jessy, porque mal no le va. De hecho, se le ve muy bien y muy feliz. De ahí... O sea, es que eso iba a decir yo, Nati, la veo muy feliz. Sí, es lo que importa. De repente. No sé si es bola el Instagram, pero a mí me parece que está súper... De repente tantas cosas... Es su cara ya así. Sí, no, pero en serio, sí se le ve feliz, se le ve muy linda, se le ve muy fresca. Ella siempre está así. Eso se ve en la piel cuando uno es feliz, Piquito. Pero a veces... Claro, pero ella está siempre... Está triste y está con la cara así. Ah, pero a veces cuando... Pero ella siempre quiso un marido. Pucha Piquito, al final vos nada, no le creas que esto. No, mío, Piquito. Nada le crees. No le crees ni la sonrisa ni la cara. Cuando vos haces vivo, alzas videos y contás tantas cosas, lo más real es que todo sea falso. Eso sí es a veces un poco... Cuando todo ya es muy perfecto. Claro, no está empalada. Eso es lo más lo que a veces... Pero no vamos a entrar luego cuando están peleados. No creo que sea todo perfecto igual. Pero viste como ella siempre habla de que todo su camino ahora... O sea, de que su camino es perfecto ahora. Y no creo que sea perfecto. Bonito sí, pero perfecto no. Bueno, pero tened en cuenta que esto es la etapa que ellos están viviendo. Ellos están viviendo ahora recién casados, luna de miel, después va a entrar la etapa de la convivencia, del aguantarse el día a día, de las cosas rutinarias. Pero ya se conocen del colegio. Ahora ya es todo lindo y obviamente está muy bien que lo disfruten. Bueno, pero en el colegio están otras personas. Obvio, la convivencia es... Ahora son nuevas personas. Lo que yo noto es que tienen mucha armonía por lo menos. Pero mira que suma conocer a alguien ya mucho tiempo y conocerlo desde sus inicios. Suma bastante. Sí, sabes todos sus efectos, sus estudios, etc. Su familia. Bueno, vamos a esperar novedades desde Aruba, entonces, ahí están, de luna de miel. Nosotros tenemos...